Este padre cumplirá sus primeros 5 años de vida. Le causó heridas emocionales. Este tipo le bajaba los pantalones, le bajaba los calzones. Abusando sexualmente de ellos. En muchos casos este hombre nos amenazaba con que iba a matar a sus padres. Por Dios que te vas a refundir en la cárcel. Al igual que tú, estoy indignado. Basta de impunidad. Ningún criminal debe estar libre. Exijo cadena perpetua para violadores de niños y mujeres.